La segunda hora es dedicada al mazareno, fue hecho por todo el día de la tarde, a las 3 de la tarde, se llama Crucifaya, seguida por bendición y de paz. Crucifaya, seguida por bendición y de paz. Crucifaya, seguida por bendición. Crucifaya, seguida por bendición y de paz. Crucifaya, seguida por bendición y de paz. Crucifaya, seguida por bendición. Crucifaya, seguida por bendición y de paz. Crucifaya, seguida por bendición. Crucifaya, seguida por bendición. Crucifaya, seguida por bendición. Crucifaya, seguida por bendición. Crucifaya, seguida por bendición.